Muy buenas a todos y bienvenidos a este especial de canciones de Eurovisión para Halloween. ¿Alguno puede que se pregunte qué hace una bruja con barba? Bueno, en Eurovisión hasta las ganadoras tienen barba. Vamos a comenzar a hablar de canciones. Aunque una de las cosas que más miedo da en Halloween es que de las tumbas de repente salgan esqueletos andando. Y de ello habló Azerbaiyán 2017 con Die Hai y su esqueletón. Aunque a veces no es un esqueleto lo que te aparece. Es directamente un espectro, un fantasma. Y de ello hablaba Jamie Lee por Alemania en 2016. Aunque si hablamos de Halloween tenemos que nombrar por supuesto que sí al rey de la sangre, Drácula. Que representó a Rumanía. ¿Qué país va a representar si no Drácula? Pues evidentemente encarnado por César y su canción It's My Life. Aunque hay una personalidad que da más miedo todavía que de Arácula. Y es el gran príncipe de las tinieblas. El demonio. Y estuvo representado con el bien y el mal, el ángel y el demonio. También por Azerbaiyán que parece que son unos raritos y que dan miedo. En 2008 con su debut por Samir y el Mur. Aunque si te has quedado un poquito con el gusanillo de Drácula y te gustan los vampiros. Tienes que escuchar Vampires Are Alive de DJ Bobo. Que representó a Suiza en el año 2007. Tuvieron la mala suerte de que salió el sol muy pronto porque no llegaron a la final. Pero ahí están los vampiros vueltos a la vida. Algunos con más vida que otros porque había algún que otro maniquí. Y cerramos este recorrido eurovisivo por Halloween con la mejor de las canciones terroríficas de Eurovisión. Y además ganadora. 2006. Finlandia. Lordi. Con Hard Rock. Aleluya. Y hasta aquí este vídeo de Halloween especial con canciones de Eurovisión. Espero que os haya gustado y quizá no haya dejado alguna en el tintero. Soy una bruja, pero tampoco soy perfecta evidentemente. Con lo cual me podéis comentar cuáles son vuestras canciones favoritas de Halloween de Eurovisión. Nada más, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal, por supuesto que sí. Nos seguimos viendo como siempre aquí en Random Spain Blog. Jajajajaja.